Fue algo que pasó el domingo a alta hora de la tarde, porque cuando llegábamos a Serrano al cubrir el partido del provincial por San Martín, situaciones que por ahí nos hemos encontrado en muchas oportunidades, por ahí en otro tiempo, y por ahí en la nueva modalidad ahora ya creo que no hemos tenido tantos cuestionamientos, tantas cuestiones para ingresar a un predio, como fue lo que nos ocurrió el domingo, porque viajamos a cubrir a Serrano, llegamos aproximadamente 18 horas, 18.30 horas, cuando el partido era las 20 horas, y nos encontramos con la situación de que nos explicaron, había llevado yo mi carnet, también otra jefa de prensa gráfica, y en la situación de que también mi compañero, mi comentarista José Luis Eltingi Gil, se había olvidado el carnet, pero bueno, viajamos con los equipos, llegamos con los equipos, y bueno, la predisposición de la gente local no fue la mejor en esa situación, entonces tuvimos una situación por ahí desagradable para ingresar al rectángulo de juegos del Deportivo Serrano. Es decir, el tema es que no los reconocían como prensa, tuvieron que pagar la entrada para poder hacer la cobertura del partido. Sí, Roque, porque en realidad tratamos de explicarlo, tratamos de presentarnos, hablamos con el jefe de prensa, hablamos con el jefe de una radio local, también que el día domingo anterior fuimos doble cobertura para Serrano, entonces todo parecía que la cordialidad había quedado, pero bueno, cuando llegamos allá nos encontramos con otra situación, no pudimos convencer al jefe de prensa, tampoco pudimos convencer al jefe, creo que era el vicepresidente, presidente o el presidente del club, porque fue lo que decató a la última información, acá se hace lo que yo digo, entonces si no hay carnet no se ingresa, y también en el carnet nuestro estaba la modalidad que supuestamente hay un nuevo decreto de que el carnet nuestro estaba vencido, que no tenía la fecha autorizada como para ingresar a este provincial o para hacer la cobertura de este año 2020, situación que no estamos informados de ninguna manera por la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. Sí, además el carnet no tiene fecha de vencimiento, porque si bien tiene un número, un código, un código de barra, pero no tiene fecha de vencimiento, a veces uno no entiende las situaciones de la gente que hacemos prensa, cuando por ahí vas a un determinado lugar, llámese, hoy estamos hablando de cancha de fútbol, ha pasado que vas a cubrir un evento cultural de música con un artista de renombre y no te dejan ni siquiera ingresar para hacer una nota, por ejemplo. Sí, aparte, más allá de todo, habíamos sido presentados el día sábado, habíamos llamado, yo siempre me tomo ese trabajo de llamar y hablamos ahí con el jefe de prensa, sí, muchachos, venga, venga, cuando llegamos allá nos contamos. Yo entiendo que por ahí la situación de un carnet faltante, y por ahí por ley es certeza la situación que vivimos, pero también hay que entender que uno no se va a hacer 300 kilómetros para ir a no pagar 150 pesos, 300 pesos en entrada. Sí, y por último, bueno, ¿cómo quedaron las relaciones? O sea, esto es cuando uno trabaja para otra radio o para decir, bueno, mirá, yo te transmito, tomaron mi cobertura, después te encontrás con esa contra, ya te das un poco de bronca. Y bueno, sí, yo creo que no terminó de la mejor manera, porque tratamos de inculcarle a hablar con la radio local para que nos ayudara, también tratamos de hablar con el jefe de prensa del Cultural Serrano, y bueno, no tuvimos el apoyo como prensa. Yo creo que la situación no terminó bien, en un momento medio desanimado, porque voté a hacer el horario de siestas, 45 grados de calor para una cobertura que a nadie le importa, uno va porque, pero para tener por ahí la posibilidad de que los equipos de Vicuña Maquina sean cubiertos, nos contamos con esta situación que hacía tiempo que no nos vivíamos, hemos viajado a Córdoba, provinciales, federales, y nunca hemos tenido la situación que vivimos nuevamente después de tanto tiempo en el Cultural Serrano. No quedó de la mejor manera, porque terminamos abonando la entrada, y ni siquiera, porque por ahí la gente se malinterpreta, o lo malinterpreta, ni siquiera es la situación de los 300 pesos para ingresar. Yo creo que es la situación de estar ahí frente al jefe de prensa, al presidente del club, a los dirigentes del club, y también a un puñado de oficiales que están en esa situación, y bueno, porque se paran como para escudarte, aquí no entran si no la orden no dan ellos, así fue la situación, en un momento uno de seguridad me dijo, acá la orden la dan ellos, entonces salimos afuera desanimados nosotros, y bueno, en un momento le digo, vamos a entrar, vamos a ingresar, le vamos a pagar la entrada, cuando le pagamos la entrada ni siquiera las gracias nos dieron, no era como diciendo, entre, si quiero, en total ya nos pagaron. Y después, la situación, creo que quedó totalmente, el maltrato fue del club. Después yo entiendo las radios, entiendo también por ahí la seguridad, que están al mandato del club, yo creo que el que quedó mal fue los dirigentes de cultural serrano, por la situación que nos hicieron vivir, y ni siquiera por el valor de entrada, como dije yo, creo que la situación ensamblada por ahí, para llevar la mejor información hacia la región, cuando se dan estos campeonatos, creo que debe ser manejado de otra manera, y por ahí entendiendo a la situación del jefe de prensa, del presidente del club, creo que están más acostumbrados que nosotros a esto.